¿Qué pasaría si un perro pudiera reencarnar una y otra vez al morir? Y si ese perro se preguntara cuál es el significado de la vida, ¿acaso lograría encontrar una respuesta? Hola a todos, yo soy Bower, y como esta película la rompió Lex en el video de las ventajas de ser invisible y en el de Hachiko, sin mencionar que la han pedido bastante, en serio bastante, hoy te cuento la razón de estar contigo. Alguien se preguntaba lo siguiente, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Estamos aquí por una razón? ¿Todo esto tiene un propósito? Quien se lo preguntaba era un cachorro al que le encantaba jugar, ¿acaso jugar era el propósito? Probablemente no, no podía ser tan sencillo, cierto día la perrera capturó a nuestro amigo, así que lo sacrificaron, pero entonces estaba de vuelta, era otro cachorro el cual con el tiempo escapó de donde lo tenían, para él todo era nuevo y genial, sin embargo unos sujetos al verlo lo atraparon, quizás lo podrían vender. Los hombres poco más tarde bajaron del auto, dejando a nuestro amigo bajo el sol, moría de sed. Un niño llamado Ethan escuchó el sufrimiento de nuestro amigo, realmente estaba muy mal, por eso le dijo a Elizabeth, su madre, que lo ayudara, fue así que su mamá usó la varita mágica. Esta es la varita mágica. Al despertar nuestro amigo estaba en casa de Ethan, quien de inmediato le agradó. Aquí el niño le preguntó a su madre si podían conservarlo, ella respondió que le preguntarían a su padre, el hombre en un principio no quería, por eso pidió hablar a solas con su esposa. Ethan temía que no aceptara, pero su madre finalmente lo convenció, por eso el niño lo bautizó, su nombre sería Bailey. Ethan jugaba todo el tiempo con Bailey, nuestro amigo claro no entendía todo lo que decía el niño, solo algunas palabras importantes, por ejemplo que su nombre era Bailey, Bailey, Bailey. Ethan en cierta ocasión trató de enseñarle a girar, pero lo que hizo Bailey fue morderse la cola, claro que sí. Bailey sentía que la familia era su manada, incluso el gato, aunque realmente no le agradaba. Bailey también dormía con Ethan y así el tiempo siguió. En cierta ocasión la familia visitó la granja de sus abuelos, donde claro Bailey persiguió a las gallinas, quizá era mejor no buscar un significado a la vida y solo disfrutar. Bailey también jugó a la pelota, se revolcó en el lodo y comió tocino que le dio el abuelo en la cena, aunque según él comerlo ponía a pensar nuevamente en cuál era su propósito en la vida. Aquí Jim, el padre de Ethan, parecía molesto, era un gran vendedor pero no le gustaba su trabajo, por eso no dejaba la bebida. Ethan se sintió incómodo, razón por la que salió a jugar con Bailey, quien le llevó un balón desinflado. El niño al verla lo lanzó, así que Bailey fue tras ella, algo que continuó el resto de la tarde. Fue así que descubrieron un truco y al ver a su padre se lo mostraron. Sin duda era algo genial, al volver a casa Bailey notó que cada mañana una caja con ruedas, como él le decía, se llevaba a Ethan. Ese día Elizabeth también salió, esto hizo sentir solo a Bailey, motivo por el que quiso jugar con el gato, sin embargo terminaron haciendo un desastre. Ethan al notar lo ocurrido intentó arreglarlo, pero pronto su padre llegó. El hombre molesto le dijo al niño que debía arreglar todo, ya que su jefe iría a cenar, aparte debía mostrarle a Bailey quién era el jefe. Ethan limpió todo, aunque imitando a su padre sobre lo de ser el jefe, le dijo a Bailey que él era el perro jefe o jefazo, según la traducción. Esto le agradó a nuestro amigo, así que a partir de ahora, ese sería su sobrenombre. Minutos después Jim revisó su colección de monedas, sin embargo al irse, Ethan comenzó a jugar con una, causando que Bailey la tragara. Entonces el jefe llegó, comenzando así la cena. El hombre mencionó que era un gran vendedor, por eso Jim aprovechó para pedir que ya no lo hiciera viajar tanto, quería un puesto en oficina. El jefe respondió que lo necesitaba vendiendo, por lo mismo no podía hacer lo que pedía. Esto decepcionó a Jim, así que para cambiar de tema el jefe preguntó si aún coleccionaba monedas. Ethan al escucharlo pidió retirarse, necesitaba conseguir la moneda antes de que terminaran de cenar, por eso sacó a Bailey, necesitaba que expulsara la moneda. Al hacerlo el niño entró a la casa, notando que su padre llevaba el estuche. Para distraerlo sin dudar gritó que había una rata, y Bailey al oír rata comenzó a buscarla, algo que terminó muy muy mal para la esposa del jefe. Jim molestó encerró a Bailey en el cobertizo, había arruinado todo. Bailey sabía que Ethan estaba triste, por eso escapó y entró a la casa, yendo con el chico. Con el tiempo Ethan y Bailey se volvieron inseparables, acompañaba incluso a las prácticas de fútbol, por eso Todd se burló preguntando si era su novia. Bailey terminó haciendo que el chico se tropezara, era mejor que no se burlara. Como mencioné los chicos estaban genial, aunque no se podía decir lo mismo de su padre, ahora era un hombre antipático que no dejaba la bebida. Ethan le contó que ahora era corebag, quizá lo podría ir a ver jugar. El sujeto dijo que sí, aunque parecía bastante distante. En cierta ocasión Archie llevó a nuestro amigo a la feria, en el lugar estaba Hannah, una chica linda. Bailey notó que Ethan comenzaba a sudar, por eso se acercó así a la chica. Ethan de inmediato se disculpó, no había sido él, sino su perro, aunque aprovechando quería invitarla a pasear con él, algo que Hannah aceptó, por eso subieron a los juegos. Ethan también derribó un puesto de hot dogs, y tras esto llevó a la chica a casa, siendo este el inicio de una linda relación. A Bailey le agradaba Hannah, según él olía a galletas, y lo mejor era que pasaban todo el día con ella, aunque otras cosas no estaban tan bien. El padre de Ethan se la pasaba gritándole a su madre, los chicos no intervenían en los problemas de los adultos, preferían ir a lamberse entre ellos. Bailey pensaba que quizá Hannah tenía comida en su boca e Ethan trataba de quitársela, pero no, nunca encontró la comida, y eso que Ethan buscaba mucho, claro que sí. Para el final del verano Hannah tenía todo planeado, siempre estarían juntos. Ethan conseguiría una beca en la universidad a través del deporte, y ella lo haría en la misma universidad, pero con una beca académica, era el mejor plan. Cierta noche tras dejar a Hannah y volver a su casa, Ethan notó que su padre le gritaba a su madre, la mujer trataba de calmarlo, pero el sujeto al ver a Ethan le preguntó si lo espiaba. Ethan respondió que acababa de llegar, pero el sujeto dijo que odiaba como lo miraba. Elizabeth intentó calmarlo, pero el sujeto la derribó, incluso intentó golpearla, por eso Ethan lo empujó, nunca más la tocaría, y era mejor que se fuera. Desde ese día para Bailey Jim había dejado de ser el líder de la manada, al ver a casa las cosas eran diferentes, el gato se había estado escondiendo de Bailey pero por fin lo encontró. Por su parte Ethan después de un juego por fin consiguió la beca que querían, razón por la que fue a celebrar. Al lugar llegó su padre ebrio, quien comenzó a gritar, por eso los chicos prefirieron irse, sin embargo Todd aprovechó para burlarse. No todo era perfecto en la vida de Ethan, su padre era el peor de los borrachos, esto molestó a Ethan así que golpeó a Todd y sin más se marcharon. Poco después Ethan dormía, así que para vengarse Todd lanzó un explosivo a la casa. Bailey al verlo lo mordió, pero pronto notó que el fuego crecía, así que rápidamente despertó a Ethan, el fuego ya estaba muy avanzado, así que el chico como pudo sacó a su madre por la ventana, tras esto lo hizo con Bailey y entonces saltó, sin embargo una madera cayó sobre su pierna, por eso lo trasladaron al hospital. Bailey al ver a Todd nuevamente fue tras él, así los policías descubrieron que era el culpable, con los días Ethan estuvo mejor, sin embargo su pierna no se recuperaría por completo, por lo mismo perdió la beca, algo que lo deprimió. Al no jugar con Bailey nuestro amigo decidió salir solo, conociendo hacia un burro, a quien llamó caballo perro. Cierto día Hannah invitó a salir a Ethan, pero el chico le dijo que no tenía que estar con él por lástima, ella iría a la universidad y él estaría solo con el yeso, lo mejor era terminar. La chica respondió que haría todo por él, pero Ethan respondió que no funcionaría, era el fin. Con lágrimas Hannah se despidió de Bailey y sin más se marchó, con el tiempo Bailey extrañaba a la chica y sabía que Ethan también. Poco después el chico se marchó a una universidad agrícola, Bailey al verlo comenzó a correr, corrió y corrió hasta que alcanzó al chico, Ethan sabía que extrañaría al perro jefe, así que le dio un abrazo y sin más se marchó. Bailey no podía comprender por qué Ethan se marchaba, pensó que siempre estarían juntos, pero si no era así, ¿cuál era la razón de estar ahí? Quizá no había razón, sin Ethan Bailey no sentía ganas de correr, se sentía cansado todo el tiempo, tampoco tenía ganas de comer, por eso lo llevaron al veterinario, donde les dijeron que sus riñones estaban fallando, nuestro amigo sufría, por eso le dijeron que lo mejor era sacrificarlo. Al escuchar esto el abuelo de inmediato llamó a Ethan, Bailey sabía que el chico estaba triste, no quería que lo estuviera, sabía que estaba ahí para amar a Ethan y hacerlo feliz, no quería dejarlo, pero no podía más. Ethan entonces se despidió y con un piquete de aguja el perro jefe se marchó. Bailey se fue por un momento pero entonces regresó, era otro cachorro, pero se preguntaba qué había pasado con Ethan y por qué esos partes no estaban, así es, ahora era hembra. Quien terminó optando a Bailey fue un policía llamado Carlos quien la nombró Ellie y la entrenaba duramente para ser perro policía, algo que pronto logró, encontraba personas, armas y demás, esto hacía preguntarse a nuestro amigo si acaso ese era su propósito, aunque algo que notaba es que Carlos estaba triste, había un olor en su casa de alguien que se había marchado, eso era lo que lo entristecía, ahí Bailey supo que lo peor que puede pasarte es estar solo, Bailey intentaba acercarse a Carlos, pero él siempre la alejaba, aunque poco a poco lo consiguió, incluso la dejó dormir en su cama, algo que le hizo bien a ambos, cierto día le informaron a Carlos de un terrible caso, el exnovio de una mujer había secuestrado a su hija, al oír esto de inmediato comenzó la búsqueda, por eso hizo que Bailey oliera la ropa de la niña, Bailey sin dudar comenzó a olfatear, dando rápidamente con el olor, sin dudar Carlos bajó del auto, viendo como el sujeto llevaba a la chica por el puente, Carlos de inmediato le dijo que la soltara, la niña que comenzó a forcequear, lo que hizo que cayera al agua, sin dudar nuestro amigo fue tras ella, la corriente era muy fuerte, pero con todas sus fuerzas logró salvarla, Carlos por su parte buscaba al criminal, quien se había escondido, el tipo estaba por dispararle, pero entonces Bailey llegó, gracias a nuestro amigo Carlos capturó al sujeto, solo había un problema, la bala le había dado a Bailey, con lágrimas Carlos solicitó ayuda, esperaba que ella estuviera bien, era una gran perra, por el tono de Carlos Bailey sabía que había hecho un buen trabajo y entonces falleció, Bailey estuvo un momento fuera y pronto regresó, ahora era más pequeño que antes, aquí en Maya su nueva dueña bautizó como Tino, Bailey rápidamente notó que Maya estaba sola, era como Carlos, no había nadie más en su manada, por eso lo llevaba a todos lados, en cierta ocasión un sujeto se le acercó para invitarla a estudiar, pero ella rápidamente dijo que estaba ocupada, aunque realmente se le dificultaba socializar, como sea Bailey por alguna razón sentía que podía leer la mente de Maya, la chica preguntaba que comerían y Bailey siempre pensaba en lo que la chica quería, pizza, helado, etc, era una conexión particular, cosa que la chica también sentía, en cierta ocasión Maya pensó que solo tenía a Tino, lo debía cuidar, por eso lo llevó a la veterinaria, aquí le dijeron que estaba pasado de peso, debía comenzar a moverse más, por eso Maya lo llevó al parque, Bailey en un inicio no quería hacer nada, aunque pronto vio a Roxy, era para él la perra más hermosa que sus ojos hubieran visto, el dueño era Al, el sujeto que había invitado a estudiar a Maya, así fue que los chicos comenzaron a hablar y pronto a salir, se acercaron tanto que el chico finalmente le propuso matrimonio, lo que convirtió a todos en una linda familia, con el tiempo llegaron niños, quienes adoraban jugar con Bailey, lo vestían, corrían tras él, era genial, aunque no todo era felicidad, cierto día apartaron a Roxy de su lado y nunca más volvió a verla, con los años la extrañó más y más, ya no era lo mismo sin ella, y un día mientras Maya lo acariciaba, Bailey murió, sin embargo en un parpadeo estaba de vuelta, pero por qué se preguntaba nuestro amigo, quien adoptó a Bailey esta vez fue una mujer quien lo bautizó como Waffles, al esposo no le gustaban los perros y la chica no era muy responsable, por eso ahora nuestro amigo se la pasaba atado, en esta vida realmente Bailey nunca jugó, no era libre, a los sujetos le llegó un aviso de desalojo, y en un ataque de ira el sujeto subió a Bailey a su camioneta y lo abandonó en medio de la nada, el perro no tuvo de otra más que caminar y caminar, dando así con un olor conocido, este venía de una perra y su familia, sabía que lo había olido antes, pero no lo identificaba, la familia se terminó yendo del lugar, así que Bailey siguió su camino, primero el bosque y luego el campo, sentía que ya había estado ahí, fue entonces que a su nariz llegó algo, era el perro caballo, nuestro amigo sin dudar corrió, efectivamente era él, y no solo eso, Ethan también estaba ahí, habían pasado los años pero era él, Ethan al ver lo bueno que era lo alimentó, sin embargo le dijo que no podía quedarse, seguramente alguien lo buscaba, debía volver a su hogar, Bailey trató de decirle que ese era su verdadero hogar, pero Ethan no entendía, por eso terminó llevándola a la perrera, aquí Bailey le llamó, no debía abandonarlo, pero Ethan finalmente se marchó, una vez en casa Ethan pensó en algunas cosas, así que el día siguiente regresó por Bailey, lo que lo puso muy feliz, nuevamente estaban juntos, esta vez Ethan llamó Buddy a nuestro amigo, sin embargo aún con su compañía sabía que Ethan estaba triste, por este motivo regresó al parque, ahí estaba la familia de antes, sabía que tenían algo especial, así que al seguirlos lo descubrió, todos solían familiar porque eran la familia de Hannah, quien seguía oliando a galletas, la mujer al revisar el collar revivió viejos recuerdos, era el perro de Ethan, sin dudar la mujer lo llevó con él, en un principio Ethan no quería salir, pero al oír los fuertes ladrillos de Bailey finalmente lo hizo, aquí ambos se pusieron al día, Hannah si a poco había perdido a su esposo, por eso regresó al pueblo para estar con su hija, nuevamente viviría ahí, Ethan por su parte le contó que nunca encontró a la indicada, Bailey esperaba que se la enviara en la cara, pero Hannah dijo que era hora de irse, Ethan quería invitarla a salir, así que se disculpó por lo de hace años, realmente se arrepentía de eso, entonces la besó, esto llevó eventualmente a una linda boda, Ethan no tenía familia, pero ahora le sobraba, era algo hermoso y digno de celebrar, con Ethan feliz el perro jefe ahora quería que supiera que era él, que era Bailey, por eso hizo esto, algo que le trajo recuerdos, sin embargo no era suficiente, entonces buscando Bailey finalmente lo encontró, el viejo balón, nuestro amigo se lo llevó a Ethan, quien comenzó a lanzarlo, Bailey siempre lo atrapaba, por eso comenzó a ladrar, Ethan entonces lanzó el balón como lo solía ser para el truco, Bailey increíblemente lo atrapó, lo que sorprendió a Ethan, era el truco del perro jefe, al oírlo Bailey ladró, perro jefe dijo de nuevo Ethan, Bailey ladró de nuevo, eres el perro jefe, no puede ser, eres Bailey, con esto nuestro amigo nos dejó una gran lección de vida, en la vida hay que divertirse, también cuando sea posible puedes salvar a alguien que necesite ser salvado, hay que lamer a los que amas, no te entristezcas por las cosas que ya pasaron, y te lamentes por lo que pudo ser, solo vive el momento, así es, vive el momento, ese es el propósito de un perro, llegando así al final de la película, aunque no de la historia, si quieres que traiga la segunda parte comenta parte 2 en los comentarios, si quieres ver otro resumen de un perro te recomiendo el video de Hachiko, también si quieres ver un resumen de una linda amistad te recomiendo mi resumen de cosas imposibles, donde una anciana se hace amiga de un traficante, y claro mi resumen de puente a teravitia, si quieres ver otro video donde salga Ethan adulto, te recomiendo mi resumen de Frequency, donde un sujeto se comunica al pasado con un radio, y si quieres ver un resumen donde salga Ethan niño, te recomiendo mi resumen de Wonder, y claro dos videos donde sale Todd, el de si no despierto y el de Plus One, todos los links en la descripción, gracias a todos por ver este video, y gracias a los miembros del canal por apoyarme a seguir creando este tipo de videos, si te gusto el video dale like y activa la campana, no olvides comentar que película te gustaría que te contara, si la rompe la extendra su video, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.